Hola chicos. Bienvenidos a mi canal la verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En un gesto conmovedor que ha derretido los corazones de los fans del entretenimiento turco, el carismático actor Halil Ibrahim Feyyan ha dedicado unas palabras de elogio a la encantadora familia de su colega Sila Turcoglu. En una reciente entrevista exclusiva, Halil Ibrahim compartió su entusiasmo por la noticia de que ambos actores están esperando la llegada de un bebé, destacando la belleza y el encanto de la próxima generación de actores que está por venir. La noticia de que Sila Turcoglu y su pareja están esperando un bebé ha sido recibida con gran alegría y entusiasmo por parte de sus admiradores, quienes están encantados de ver cómo la familia del entretenimiento turco sigue creciendo. La felicitación de Halil Ibrahim Feyyan a la encantadora familia de Sila Turcoglu, ha resonado profundamente entre los seguidores de ambos actores, quienes aprecian el gesto de camaradería y apoyo entre colegas. Halil Ibrahim Feyyan elogió la belleza, y el encanto de la familia de Sila Turcoglu, destacando la emoción de la próxima llegada del bebé como un momento de alegría y bendición para ambos actores. Su elogio refleja el afecto y el respeto mutuo que comparten los colegas en el mundo del entretenimiento turco, así como la emoción compartida por la próxima generación de talento que está por llegar. La noticia de que Sila Turcoglu y su pareja están esperando un bebé ha generado una ola de felicitaciones y buenos deseos en las redes sociales, con fans y seguidores expresando su alegría y emoción por la feliz noticia. La próxima llegada del bebé representa un nuevo capítulo emocionante en la vida de ambos actores, y sus seguidores esperan con ansias compartir este emocionante viaje con ellos. Para Halil Ibrahim Feyyan y Sila Turcoglu, la llegada del bebé representa un momento de alegría y felicidad compartida, así como un recordatorio del poder del amor, y la familia en el mundo del entretenimiento turco. A medida que ambos actores se preparan para dar la bienvenida a su pequeño al mundo, lo hacen con corazones rebosantes de amor, esperanza y gratitud por la bendición de la paternidad. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.